Ginan Center y Ginan Sport son los únicos en Cumaná en ofrecerles gran variedad en calzados. Deportivos casuales y de vestido. Zapatos y sandalias de última moda con tu modelos para ellas y ellos. Contamos con un gran surtido en normales y koalas. Además, camisas, franelas y chelices en infinidad de marcas. Toda la familia compra aquí en Ginan Center y Ginan Sport. Tu imaginación en calzado. Visítanos en la planta baja del Centro Comercial Ginan, locales A07 y C05.